Después nos fuimos al apartamento y ahí solo me acuerdo que yo estaba remansada en la puerta en toda tu pasión Y ahí todo sucedió y culiamos y nada Lo vi deliciosito, la chupó deliciosito hasta ahí, nada más, culiamos dos veces Yo que fui, de que culié, sí culié, ¿cómo fue la situación? Voy a contar cómo fue la situación ¿Culié con él? Sí Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos nuevamente a VIP Sin Censura Viene una tercera o cuarta o quinta persona en la historia Alejandra dio la cara, ella asegura que sí estuvo con David Flow Que David Flow le dio su lengüetazo, el hombre como que un matatán a nivel de lengua Es lo que dijo, bueno, en este video yo no voy a hacerle video reacción Simplemente lo voy a compartir, que ustedes desean que lo vean porque el video es muy largo Cortesía de nuestros amigos de Jonduchisme y Timón y Pumba Ellos fueron los que sacaron captura de estos videos y yo pues vengo a compartirlo aquí con ustedes Ya que le he dado seguimiento a este lío Miren, Elsa Oseguera en su última locución dijo un par de cosas que no le gustaron a Alejandra Que es la persona con quien David Flow estuvo, que yo pensé que era Alejandra Rubio Pero aquí aparece que es otra Alejandra, ustedes la verán acá Es un video un poquito, bueno, ella explica todo Se la deja caer sin piedad a Elsa Oseguera Y bueno, ustedes vean el video, esto es VIP sin censura, Urbano sin límites Alejandra, la que David Flow se comió no una, sino dos veces Pero que solamente fue agarre Después fuimos a Rockets Estoy dándole publicidad a los lugares, vayan a Spacey a Rockets Y Hudo Después nos fuimos al apartamento Y ahí, solo me acuerdo que yo estaba remasada en la puerta En toda topazón Y ahí todo sucedió Y culiamos Y nada Dormí ahí Yo me quedé, nos quedamos ahí Y al día siguiente, porque hablaron osculo Yo me acuerdo que la mujer le habló Entonces yo me fui para afuera a fumarme mi puri Así fue Aquí nadie buscó a nadie Aquí los dos estábamos topados, bien pedos, sí Y ya Aquí después nada Es cierto, vuelvo y repito Un día bien pedo Yo le dije, ¿qué onda, culiamos? El hombre no me respondió Yo después lo borré Yo dije, uff No Yo después vi que él me escribía de otro número de un amigo de él Entonces él me decía que era para que no supieran Aquí tengo el número, gracias a Dios Así que no pueden decir que no Porque aquí está el número Pero yo no voy a estar comprobando cosas que no Yo solo estoy hablando de lo que pasó Bueno, después no pasó No lo volví a ver Lo volví a ver en otro pijín Con las mismas personas Y ahí fue que volví Fue ahí mismo en Space Sí, fue ahí mismo en Space Casi no hablábamos Porque yo sabía lo que había O sea, había pasado Entonces yo es como Ok, no me quieres hablar Yo tampoco Al final volvimos al apartamento Y volvió a suceder la situación Nada pedo Nos quedamos Fuimos a comer Y judo Cada quien se fue Y después íbamos a salir Pero nunca se salió No sé por qué Yo me dormí ese día No se hizo nada No sé Hasta ahí De ellos más nada Súper muchachos Yo pensé que todo Iba a quedar en secreto Es un secreto Que tu mirada Pero no A la gente le gusta hablar Le gusta hacer su mismo relajo Porque de eso viven Porque si no No money honey Entonces qué Vamos a meter Y vamos a embarrar Un poquito a Alejandra Porque ella es la de los shows Siempre Y es cuando se habla De lo sexual Entonces metámosla a ella Que ella fue la zorrita Que tal cosa Entonces no Tampoco fue relajo El acoso Les molesta De que yo No haya tenido relaciones Y la gente habló Y yo me estoy defendiendo Lo siento mucho Sí, estuvo mal lo que hice Como dije Pasó No volvió a pasar Hablaron Yo no dije nada Yo solo me estoy defendiendo Es que lo que dice Ale Es cierto que no te dio Ni para el jabón de iris Dice ¿Qué tan necesitada Estaría yo Para decirle Me vas a dar pisto Por culiar No mi amor Yo culié Porque quería culiar Dinero lo tengo yo Dinero me lo doy yo Ahora yo quiero Que él me dé dinero Ya si La necesidad De otra mujer Es que le den dinero Solo porque Le dio la cosita Imagínate yo Con ese mal Yo no voy a estar Con mal vibe Yo no estoy metida En la vida de los demás Porque yo siempre ¿Cómo yo voy a andar? La gente que es feliz No anda metida En la vida de los demás Como yo dije Pasó lo que pasó No se hubieran dado Ni cuenta Si la gente No hubiera hablado Yo no estoy hablando Mal de él Yo no estoy hablando Mal de nadie Yo no sé Como se confunda Aquí está Lo que yo puse Si lo pueden leer Yo les voy a contar Realmente Cómo son las cosas A mi manera A lo que me pasó A mí O sea Con lo que yo pasé Con el muchacho Y él aclaró Y yo por eso hablé Yo no hubiera hablado Si él no habla En el sentido Si él no hubiera afirmado La situación Yo no Yo no tengo por qué No me interesa Como yo dije No me interesa su vida No me interesa su relación No me interesa nada Como vuelvo y repito Hay mujeres que también Solo queremos culiar Solo culiar Entienda la palabra Y amor Son muy diferentes Relaciones Es que la gente Por eso se confunde Y no Y yo no estoy hablando Yo solo hablo Mi parte Y cómo sucedieron Las cosas En mi parte Nada más Aquí todo el mundo Que quiere saber Para que la tenga Grandes problemas De ellos Eso no es mi problema La tenga grande O chiquita Yo no estoy diciendo Que la tiene grande O chiquita El muchacho Yo por eso dije No voy a hablar mal Del hombre Porque yo Si él ha firmado Pues bueno Yo por eso estoy afirmando La situación Si él no hubiera firmado Yo no digo nada No me interesa Repito A mí no me gustan Esos shows Vi que la gente Estaba hablando Yo vi Pasó hace como una semana Y yo dejé Pero tampoco La mujer es piñata Me gusta que me den Como piñata Eso sí Me fascina Como cajón Que no cierra Pero solo en la cama Pero que vayan a hablar De mi nombre Hay un momento Que Alejandra Se va a defender Claro A mí yo no ando peleando A mí nadie me va a tocar Este hermoso rostro Porque ni yo ando peleando Imagínate Esta mujer Agarrándose el pelo Por uno No mi amor Eso es de muy baja autoestima Yo nunca voy a tocar A una mujer Por un hombre Eso es caer Muy bajito No Llegué hasta cierto grado Pero gracias a Dios Tengo valores Y tengo educación Hasta para culiar Uno tiene que tener educación Y clasera Perdón Clasera Era placer Mi hombre Se pueden suscribir Ya que están aquí Subo contenido siempre Así tocando Me delicioso Número uno Había una vez La situación fue así La mujer El tema aquí Yo no voy a hablar Ni de Jenny No sé si hayan hablado De mí Porque sinceramente Voy a decir Yo no he escuchado Ni el chisme Yo lo que vi Fue un video Que me mandaron De ayer Que me iban a mandar 100 lempiras Para el jabón Yo no uso Ni palmolive Primero que todo No necesito Que me manden dinero Porque gracias a Dios Yo me mantengo sola Y no necesito De un hombre Para que me mantenga O para que me diga El valor que tengo Yo puedo culiar Con quien yo quiera Porque soy soltera Yo no tengo novio No tengo nada Más que mi responsabilidad Yo me mantengo sola Y puedo culiar Número dos La muchacha dijo De que ella hablaba Porque no nos tenía Claro De que el que te tenía Que tener respeto Era el hombre No yo Yo no soy casada Con vos Yo no te culio A vos Gracias a Dios Yo no voy a hablar De una mujer Y ni voy a denigrar De una mujer En un video Porque yo entiendo Como mujer A mi también Me han engañado Pero tampoco voy a andar Hablando de la mujer Ah ella fue la zorra No De que fue eso De que culie Sí culie Cómo fue la situación Voy a contar Cómo fue la situación ¿Culie con él? Sí ¿Hablé con él? No Nosotros nos conocimos En Space Pijineamos Yo estoy soltera El brother hablamos Ahí en el pijin Culeamos No hablábamos No Yo ni chateaba con él Porque el muchacho Hablaba mediante Por un amigo Que él tenía Que yo gracias a Dios Todos los mensajes Ahí están Yo no voy a decir Que es que teníamos No Nos conocimos culiés Como cualquier persona Si todos son santos aquí Lo siento Disculpenme Pero culié Como cualquiera Culeado Con alguien que te gustó En el momento Me lo quise culiar Así como las mujeres Hay mujeres que también Queremos culiar a alguien Y ya Así fue Porque él no puede venir A decir que yo le escribí En un momento En un pijin Si que le como que Volviéramos a hacer la situación No pasó Después lo volví a ver Lo volví a encontrar En el mismo pijin Volvimos a culiar De ahí No pasó más nada Yo no hablaba con él Porque como dije La situación Mi realidad Es que yo también quería culiar Y ya nada más Yo no quería destruir Ningún hogar No La persona que va a respetar Es la persona que está casada Como mujer Claro que tengo que dar Y decir que no me gustaría Que me hicieran esas cosas Pero sabiendo Como yo escuchaba Las pláticas Yo no voy a venir a hablar Que aquel dijo Que no Yo no soy de chisme Yo me voy a defender Solo por mí Yo no voy a decir De todo lo que hablaron Porque yo puedo venir Y decir Ah David dijo esto de Elsa Ah yo escucho Cuando ella le habló Como una hora Y aquel hombre Se tuvo que meter Y decir que jode Que se tuvo que ir A meterle por teléfono Con ella Yo no voy a estar hablando Todo lo que ellos dijeron De lo que decían de Elsa No Porque no es mi vida No me interesa Yo solo vengo a defenderme Yo Estoy nerviosa Lo siento Yo como dije Yo voy a hablar Mi verdad Porque me molesta Que me da la risa Que dijeron Quiso destruir mi hogar Baby Aquí nadie quiere destruir nada Aquí Como digo Aquí hay mujeres Que también queremos Culear a alguien Lo vi deliciosito La chupó deliciosito Hasta ahí Nada más Culeamos dos veces Pregúntale si yo le he escrito Pregúntale si yo le he No Yo le dije Porque él me fue Y fue claro Él me dijo No Yo no puedo estar chateando Porque la gente Ah ok Te juro No es pedo Porque yo la primera vez Ah no No me hablaste Y le dije No es que mirada Que ah ok No es pedo Ya sé como es el trámite La otra vez Pijudo ¿Por qué la gente Le gusta hablar culo? Ah porque como yo soy sincera Como yo no tapo quien soy Como yo no ando de Ay Es que yo no me culea tal No es que yo no hago esto No que las mujeres Son las ofrecidas No No son las mujeres El que va a cular Va a culear Yo no le puse una pistola Y le dije Vas a culear conmigo Me la vas a cipar Yo no le dije eso Él lo hizo porque quiso Así que aquí no vengas Vengan a decir O a decir que uno Te metiste en el matrimonio Yo no jodí nada Yo no mezclé Uno Yo no saqué esas notas de voz Dos Yo no andaba escribiéndole Ni escribiendo Ey Yo cuando pasó todo eso Pasó Y yo escuchaba que dijeron Ah A mí me dijeron que yo Andaba Que yo andaba diciendo Que hasta el otro andaba Que yo le quería tocar la perca Y yo así como Pero por qué creen que es eso Eso pasa Cuando vos sos Quien sos en todos lados Y la gente a sola paz Se va a querer tapar con vos ¿Qué? Ah Aquella como hace cagadales Como aquella es así Libre Vamos a taparnos en ella Ah Paola dijo del trío Sí lo dije ¿Y cuál es el peor? Si habíamos culeado todos ¿Por qué no se puede hacer un trío? Decime ¿Por qué no? Entonces que yo voy a venir Ay no Yo no dije eso Sí Y ahí no hay ni notas De voz de mí Ay no hay nada Pero yo no me voy a Yo no me voy a venir a tapar Yo estoy soltera Yo no estoy casada Yo me mantengo sola Yo no necesito que me den dinero Por culear Culeo por placer Y si enseño Donde es para que me la vean Me gusta Y no me A mí yo no voy a andar tapando Cosas que no No me estresen Que voy a armar el puro Así que por favor No anden hablando de mí O digan que la muchacha Fue la zorra No mi amor Yo no anduve O yo no le dije Cuíame Cuíame No mi amor No Soltera Sin novio Como dijiste Yo no te tengo Sentimientos Ni Nadie se tiene sentimientos Aquí todo Uno quería culear El hombre culeo Se caspijo Yo no andaba buscando Relaciones Entonces Dime tú Y lo más chistoso Es que vienen a decir Están peleando Yo no estoy peleando Por un hombre Porque como les digo Solo pasó dos veces Pasó en pijines No había nada sentimental Es más No me sé ni su segundo nombre No Solo fue algo De un pijín Y ya Pero no vengan a decir Ay Aquí ya la dejaron No mi amor Yo gracias a Dios Me mantengo sola Yo no ando buscando esposo Yo no ando buscando un hombre Que me Yo fui engañada hace poco Me engañaron Y yo no andaba buscando A las mujeres Andar Andar Diciéndoles Ustedes Fue el hombre Y que quien quiere andar de cachón Que sigue andando de cachón Pero yo no Ese no es mi problema Ese no es mi culpa Así que por favor No me vengan a decir Ah como Es que me mandaron el video Pero es que lo tengo ahí Ah que Tienen caras de zorra Mi amor No es que tenga caras de zorra Es que lo soy Pero soy quien soy Yo no voy a fingir De que soy una santa paloma Cuando no lo soy Cuando después Allá salen los packs Y todos De las demás Que son santas palomas Ay no Que las mujeres aquí Que al menos Sean asolapadas Cuando les toca hablar mal De una mujer Lo hacen No sean hipócritas Dejen de venir a decir Y a defender Que cuando las mujeres No Porque cuando querés joder A una mujer Lo vas a hacer Entonces no vengan Con su De que uno viene A querer dañar Relaciones No La persona que te ama Te va a cuidar Y te va a respetar La persona que te adora Que respeta Que vos lo cuides Que respeta Que vos estás ahí Siempre Entonces él va a decir No me voy a meter Con esta zorra Yo respeto a mi mujer Que está ahí Conmigo siempre No la zorra La zorra no sabe Que vos cuidas al hombre La zorra no sabe Cuánto sufrir vos No es culpa Así que baby No vengas aquí Con tu vaina Como digo Las mujeres también Tenemos eso Aquí no vengan Con su maricón A la mujer la dejaron Y a la otra la valoraron No, no Las mujeres también Así como los hombres Aquí también tiene que ver Así como ustedes Quieren culiar Y solo culiar Bueno, las mujeres también Tenemos ese derecho ¿Por qué no? Así que por favor Y no me digan Que me van a mandar Un fucking A un panolía Porque esas barras Yo no uso las cosas ¿Verdad? Así que No me mames Si es que